¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Yo soy Yaddy y este es su canal Yaddy Medina. El día de hoy vamos a realizar una rutina de glúteo combinado con cardio. ¡Pues vamos chicos y juntos vamos a sudar bonito! Bueno chicos, pues vamos a empezar el calentamiento. Empiezo a trotar. ¡Vamos! Estoy trotando. Recuerden que es súper, súper importante calentar antes de cualquier actividad física. ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Sigo chicos! ¡Muy bien! ¡Saltar derecha, izquierda y arriba! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Un, dos! ¡Arriba! ¡Sigo! ¡Bien! ¡Lo estamos haciendo muy bien, eh! ¡Acompáñame ahí en casita en la rutina! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Bien! ¡Sigo! ¡Hazlo! ¡Muy bien! ¡Perfecto chicos! ¡Perfecto! ¡Así! ¡Salto! ¡Salto! ¡Bien! ¡Un, dos! ¡Arriba! ¡Sigo así! ¡Sigo así! ¡Sigo así! ¡No paro! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Ya merito! ¡Perfecto! ¡Listos! ¡Listos! ¡Soperado! ¡Levanto glúteo! ¡Contraigo! ¡Bien! ¡Levantando pelvis chicos! ¡Arriba! ¡Una vez que subo! ¡Trato de contraer el glúteo! ¡Inténtalo! ¡Sigue así! ¡Lo estás haciendo muy bien ahí en casita! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Vamos a trabajar en esos glúteos chicos! ¡Vamos! ¡Empieza a ser incómodo! ¡Empieza a doler! ¡Pero está perfecto así! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Muy bien! ¡Sigo! 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 ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Supers! ¡Muy bien! ¡Supers! ¡Muy bien! en este paso, síguele, bien, salto, lo más que puedo, talones al frente, 1, 2, 1, 2, perfecto, hazlo así ahí en casita, hazlo, bien, sigo, manténlo, no te desesperes, no te desesperes, síguele así, vamos a terminar la rutina juntos, vamos a terminarla, sí, vamos, sigo, muy bien, muy bien, sigo, un, 2, muy bien, sigo, sigo, ya merito, ya merito, terminamos con este ejercicio, listo, muy bien, aquí me acomodo, vamos, vamos a levantar la pierna lo más que puedo, muy bien, contraigo el glúteo, bien, que se sienta ese trabajo directamente en el glúteo, tiene que doler, aunque duela chicos, no dejen de hacerlo, no dejo de hacerlo, bien, arriba, levanto, levanto lo más que puedo, cambio, arriba, muy bien, si, levanto, eh, levanto, sigue, 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 ya merito, ya merito, ya merito, sigo, listos, superado, muy bien, aquí levanto mi talón y toco con mi mano, eh, 1, 2, bien, es invertido, recuerdo, eh, recuerda, es por atrás, vamos, 1, 2, sigo, con ritmo, 1, 2, con ritmo, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo, bien, ya se siente mucho calorcito, pero lo sigo intentando, y lo sigo haciendo, cambio, y sigo, sigo, vamos, muy bien, síguele así, no pares, con ritmo, con ritmo, motívate, listos, superado, aquí abro lo más que puedo mi compás, llevo puntas hacia afuera, y bajo, eh, bajo, muy bien, mis manos a la altura de mis hombros, bien, bajo, espalda recta, levanto glúteos, muy bien, estamos trabajando esos glúteos, eh, vamos, sigo, bajo, 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 bien, sigo, hazlo ahí en casita, hazlo, hazlo junto conmigo, listos, 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 superado, aquí brinco, salto, compás abierto, dos veces marco afuera, muy bien, adentro, salto, un, dos, cierro, un, dos, cierro, un, dos, cierro, muy bien, así sigo, eh, síguele así, salto, salto lo más que puedo, salto, síguele, no pares, eh, no pares, está prohibido parar, chicos, está prohibido, síguele, vamos, sigo, 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 otro poquito más, otro poquito, salta, salto lo más que puedo, super, listos, ya merito, superado, superado, muy bien, aquí levanto, pierna recta, estamos trabajando glúteo, estamos trabajando glúteo, sigo así, hasta arriba, hasta arriba, lo más que puedas, eh, sigo, muy bien, cambio, estiro, y arriba, arriba, sigo, eh, sigo, sigo así, contraigo el glúteo, arriba, 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 listos, perfecto. Muy bien, aquí vamos a saltar dos veces, toco el talón dos veces, salto y toco doble vez, un, dos, un, dos, muy bien, hazlo, hazlo, salta, salta lo más que pueda, salto hasta arriba, salta y toco, síguele, no pares aún, no pares, no te rindas, eh, no te rindas, bien, sigo, vamos, 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 chicos, por esa quema de calorías, síguele así, síguele, listos, 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 y superado. Muy bien, chicos, vamos por estos desplantes, abro lo más que puedo, bajo la rodilla, como si me encara, casi, casi, casi está rozando el suelo, sigo, espalda recta, hazlo, eh, hazlo, síguele así, vamos a cambiar de pierna, eh, vamos, listos, cambio, abro, bajo, casi toca el suelo mi rodilla, eh, siempre espalda recta, recuérdalo, siempre, bajo, y no dejo de hacerlo, no dejes de hacerlo, yo sé que ya duele, listos, perfecto, listo, chicos, pues hemos terminado la rutina del día de hoy, en este momento nos estamos recuperando, trotamos de un costado hacia el otro, ligeramente saltamos, bien, solo es recuperación, chicos, ya lo más difícil ha terminado, muy bien, solo recuperación, chicos, vamos, listos, muy bien, en este momento vamos a abrir compás y llevo la mano hacia abajo, hacia un costado, invertido, y luego hacia el centro, bien, hacia un costado, estiro e intento tocar la punta de mis pies, bien, e intento tocar la punta de mis pies, chicos, hasta abajo, estiro, muy bien, perfecto, bien, ligeramente abrimos otra vez, hacia un costado, y hacia el otro, otra vez, vamos, listos, muy bien, vamos a llevar hombros hacia atrás, bien, hacia el frente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estiro mi brazo, el otro, muy bien, llevo el codo hacia atrás, estiro, cambio, muy bien, ahora mi cuello, vamos a girarlo muy lento, despacito, perfecto, chicos, pues ha terminado la rutina, hoy trabajamos glúteos combinado con cardio, lo que nos han estado pidiendo, chicos, es en la quema de calorías, tonificar, en aumentar glúteos, bueno, el día de hoy trabajamos una parte, y vamos a seguir trabajando en ello, les recuerdo que yo soy Yadi, y los espero en el siguiente video, porque juntos vamos a sudar bonito.